El viaje del héroe Un diario de Zelda The Ars of the Kingdom Capítulo 28 Decidí que era el momento de explorar más a fondo el subsuelo. Necesitaba potenciarme, aumentar mi vida, ya que, en ocasiones, no eran suficientes para ascender algunas islas o montañas. Comencé, por tanto, por la parte del subsuelo bajo la Montaña de la Muerte. Construí mi máquina voladora habitual y la adherí a algunas semillas luminosas grandes y sobrevolé el lugar con ella. Había descubierto que, en el lugar donde había un santuario en la superficie, en el subsuelo había una raíz. Así que me propuse explorar a fondo tanto la superficie como el subsuelo y descubrir todos los santuarios y raíces de las regiones ya exploradas. Encontré un cofre con el pantalón de lo salvaje, uno de los tesoros del subsuelo que tenía marcados gracias a un mapa. Fui explorando el norte, desde la parte de debajo del gran bosque de Hyrule hacia la parte bajo la región Orni. Me crucé con algunos monstruos grandes y arrasé con un par de bases del clan Giga y obtuve sus esquemas. Por el camino me crucé con Helminus, el jefe del Templo del Viento, y ahora sí que estaba dispuesto a enfrentarme a él. El combate era exactamente igual. Tuve que mantenerme en el aire gracias a corrientes ascendentes y destruirle, con flechas, sus tres puntos débiles dos veces. El único problema era la escasa visibilidad de la zona. Una vez derrotado, obtuve 100 cristales energéticos, un suculento botín. Tras encontrar otro par de raíces, me crucé de nuevo con Helminus, en una ubicación diferente. Lo derroté de nuevo y continué mi exploración derrotando monstruos grandes y consiguiendo algunos tesoros. Había obtenido tanto spoe que decidí regresar al fuerte Vigía, a hablar con la roca para que me indicase la ubicación del resto de rocas en el subsuelo donde podía gastar los poe. Fui a ver a algunos que estaban en zonas ya visitadas para obtener nuevas piezas de equipamiento. Descubrí que el mapa del subsuelo era un negativo respecto al de la superficie. Es decir, allá donde había agua en la superficie, en el subsuelo había una pared que llegaba al techo, infranqueable, y donde había una montaña en la superficie, había un desnivel enorme en el subsuelo. Además, bajo las grandes ciudades de la superficie, había una mina abandonada en el subsuelo, los lugares donde se podían comprar cristales energéticos por zonario. Con eso en mente, subí a la superficie y, en un lateral del poblado Orni, encontré un acceso al subsuelo. Al estar rodeado de agua, no había otra manera de acceder a dicho lugar del subsuelo. Continué explorando el subsuelo hasta lograr todas las raíces bajo los santuarios que llevaba encontrados en la superficie. Ahora tocaba la tarea inversa. Ver si me faltaba algún santuario fijándome en las raíces. Y sí, faltaba alguno. Me dirigí a la región de los Goron. Me había dejado dos santuarios. Ambos estaban cerca de la sede de Yunobo. Se trataba de unas cuevas que no había descubierto durante mi exploración de la región. Una de ellas me propuso una emocionante travesía sobre una vagoneta cambiando de sentido algunas vías. Otro santuario que me faltaba estaba al norte de la región del Gran Bosque. Se trataba de una cueva oscura llena de horroblins. Una vez igualados ambos mapas, procedí a gastar todo el zonanio en cristales. Una vez hecho, fui a intercambiar estos por células energéticas. Tenía para 15 células, lo que viene siendo 5 pilas completas nuevas. Un gran incremento sin duda. Ahora podré utilizar la máquina voladora sin preocupación por sus baterías. También obtuve un par de contenedores de corazón nuevos con los santuarios que llevaba completados. Ahora estaba mucho más preparado para dirigirme a la nueva región y seguir explorando el vasto reino de Hyrule mientras busco nuevas pistas sobre la princesa Zelda. ¡Gracias! ¡Gracias!